Ya tenemos que dos meses, tres meses, si te das de cuenta que nada más viene o en la noche o hay que pararse temprano para que, para que ahora sí llenar unos botes, porque todo el día no hay agua. ¿Ustedes han solicitado picos? Sí, en la columna se solicitó. ¿Y a usted le ha tocado ser beneficiario? No, porque no tengo yo donde almacenar agua. Entonces, si yo la tomo, la tengo en este lado de la cabecera, entonces no sé si porque esté baja la presión, no sube a la carrera. Ya tiene lo mucho, pues es que yo aquí en el local yo ya tengo, voy a cumplir cinco meses, pero en la columna yo ya tengo cuatro años. Y entonces, de los cuatro años para acá, que por lo que yo sé, ha estado fallando a los tres años. ¿Y qué han hecho ustedes? O sea, ¿lo han reportado? Sé que una vecina lo reportó, pero yo creo que no depende de, vaya pues aquí de la colonia o del municipio, sino que ya es el desabasto no parece que es beneficiario. ¿Y les han traído pipas? ¿Cómo para compensar el desabasto? No, pero de la disciplina. ¿Qué la otra vez escucharon unas señoras que dijeron, les dice, vamos a tener que vivir como las francesas? Pues ¿cómo? Dice, no nos bañamos, no nos chapeco. Y eso sí dijo en su mente, no sean huevonos, parense temprano o acuéstense tarde. Es que la necesidad, ¿no? Bueno, en su casa si nosotros nos paramos temprano a llenar. La necesidad es lo que te hace, te hace fuerte, ¿no? Porque la verdad es que si me dicen, pues no, no hay agua en todo el día, pues no ocupo, no me interesa, pues. Pero ya cuando llega una necesidad fuerte, yo digo, ¿no? Que ya no hay nada. Entonces ahí es donde vamos a empezar a parear cuates. ¡Gracias! ¡Gracias!